Aquí estamos con César Hernández, el director general de Canal 25. José César, ¿cómo tú estás? Para Carlos Sajan.net. Dime de los cambios traen Canal 25 a partir del lunes. No, mira, el Canal 25 hace tiempo que está... Tiene en proyecto una modificación en las tardes del canal. Es una modificación tipo bloque. El canal el próximo lunes arranca con un bloque. Un bloque donde tendrá deporte, variedad, tendrá farándula, tendrá política. Es decir, una revista. Entonces, ese bloque ya... Yo había ido a Nueva York, el año pasado había hablado con Vinil que estaba allá. Se venía planificando, ya Vinil ahora, a mediados, decidió venir al país. Entonces, hemos armado ese bloque. No se va nadie. Del 25 no se va nadie. Hay una reubicación de horario. Y en ese tenor, entonces, Vinil va a asumir hora y media en una primera etapa. Los programas y los horarios. A las 2 de la tarde va hoy por hoy. A las 3 de la tarde va a Facenda. A las 3 y media comienza el bloque. Se llama a las tardes del 25 a todo va. Hora y media en principio. Luego, a las 5 de la tarde viene Jose en vivo. Y Jumelle vuelve a su horario normal a las 12.30 de la noche. O sea, después donde él tuvo éxito. Después de Santillé. Claro, después de Santillé. Las noches con Santillé. Y no hay nuevos cambios en el 25, no hay más cambios en la carpeta. No, primero vamos a afinar lo que son las tardes del 25. El bloque. Porque parece que definitivamente ante la crisis económica que hay. Entonces, parece que los bloques se pondrán muy de moda. ¿Venir, qué otro trae entonces nuevo? Bueno, en esta oportunidad, como dijo Hernández. Es algo que se ha ido programando durante mucho tiempo. Duré dos años y medio fuera del país. Y ahora hemos madurado un proyecto de mayor calidad. Mayor madurez, bailar abundancia, es la palabra correcta. Vamos a asumir, porque entendemos que somos parte del canal 25. Como ya la gente y todos lo conocen. Muchos se han especulado muchas cosas. Las cuales no vienen al tema. Sino de que estamos en una nueva etapa. Estamos en trabajo. Vienen muchas cosas diferentes. Es bueno que la gente sintonice a las 13. A las 13.30, la nueva etapa del canal 25 en las tardes. Como dijo César Hernández, en su primera etapa. Y vamos a comenzar con un invitado especial como Rubi Pérez. Y de ahí a entonces en adelante, la semana completa, van a ver muchas cosas. Vamos a ir presentando el paso a la producción. Pero hay un esquema de producción. Vino Kike Flash también, que vino desde Estados Unidos. Estaba residiendo ya con Expo Vivienda. Viene a producir el espacio. Vengo con una parte femenina nueva también. ¿Quién es ella? Lady Ramos. Una joven comunicadora ingresada de Pucamayma de aquí. Graduada de comunicación en la Pucamayma. Con 25 años de edad. Joven, dinámica, hermosa. Trabaja muy bien. Y estará con nosotros. Todo nuevo. Todo nuevo. De verdad que sí. ¿Qué tienen que decirle a la gente de carlos.es.juan.net? No. Continuar con carlos.es.juan.net. Y que nos ponen en Lula. Una pregunta, Carlos.es. Dígame. ¿Quién se ve más de tú o santo y lejos? ¿Eh? Eso lo sabe el público. Ahí terminó la entrevista. Ahí terminó la entrevista. No.